El presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, afirmó que la iniciativa de ley de amnistía enviada el día de ayer por el presidente López Obrador no es para homicidas, secuestradores o reincidentes, ni para aquellos delitos donde se haya involucrado un arma de fuego. Resaltó que principalmente se busca beneficiar a las personas que por sus recursos económicos no cuentan con un abogado y para aquellas mujeres que han sido privadas de su libertad por haberse practicado un aborto. Al hablar del número de mujeres que podrían ser beneficiadas de ser aprobada esta iniciativa, dijo que no se tiene un número preciso porque al ser un delito local serán los congresos estatales quienes decidirán la aprobación o no de esta ley. No sabemos porque la mayor parte de este delito es a nivel local, está penado a nivel local, entonces no va a ser un universo muy grande en el caso federal, pero insisto, lo que se está buscando también es que esta ley de amnistía se replique en los congresos de los estados. Al hablar sobre la ruta que seguirá esta iniciativa, indicó que mañana mismo se presenta al Pleno de la Cámara de Diputados para que sea enviada a comisiones, pero manifestó su confianza en que en este mismo mes quede aprobada esta ley. Al hablar sobre los niveles de inseguridad existentes en la Ciudad de México, Delgado Carrillo afirmó que en la administración de la doctora Claudia Sheinbaum han venido a la baja porque ya existe un control de los cuerpos de seguridad. Creo que es muy positiva porque hay que ser muy realistas en cómo dejaron la ciudad y la dejaron en condiciones muy lamentables en el tema de seguridad. Los avances que se habían logrado en 12 años se revirtieron en la administración de Mancera. Con imágenes de Juan Luis Sánchez, Víctor Barrera, Contrarreplica. Con imágenes de Juan Luis Sánchez